la temperatura. Exactamente, los más pequeños y también los adultos mayores, es por eso que hemos preparado una serie de recomendaciones porque hablamos de los golpes de calor y esto puede llegar a tener serias consecuencias. ¿Qué son los golpes de calor? Aumento de la temperatura del cuerpo por una exposición prolongada al sol, el cuerpo pierde agua y sales esenciales para su buen funcionamiento, pero no necesariamente tiene que aparecer en ese momento, es decir, que puede presentarse en ese instante, pero además después de varios días de altas temperaturas. A propósito, ¿cuáles son los síntomas para saber que sí estoy pasando por un golpe de calor? Sed intensa, sed que da en la boca, temperatura mayor a 39 grados, medida en la axila, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, además se suma la piel seca, el agotamiento, el cansancio, la debilidad, los mareos y también o los desmayos, la sensación de vértigo, los calambres musculares, la agitación, los dolores de estómago y la falta de apetito, también puede aparecer náuseas o vómitos y por último los dolores de cabeza, la sensación de latido u opresión. Además hablamos de quiénes son los más vulnerables, bien lo mencionábamos recién, los bebés, los niños especialmente menores de un año, personas con enfermedades crónicas, además se suman los niños obesos o desnutridos, jóvenes que abusan de bebidas con alcohol y drogas y personas también mayores. ¿Cómo prevenir un golpe de calor? Bueno, alguno de los consejos que emite la Organización Mundial de la Salud es evitar bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, evitar también bebidas muy frías o muy calientes, uno está acostumbrado a ir al freezer a buscar lo más frío que tenga, eso puede llegar a tener una complicación. Además evitar comidas pesadas, evitar bebidas con alcohol ya que aumenta la temperatura corporal y las pérdidas de líquido y no es conveniente tomar cerveza ante la sed y el calor, algo que suele suceder en verano y sobre todo con la alta temperatura. Y evitar la actividad física intensa, también es una época donde muchos prefieren hacer actividad para estar en forma, sin embargo eso puede llegar a tener complicaciones. ¿Y cómo debemos actuar si esto ocurre? Bueno, intentar bajar la temperatura del cuerpo de la persona afectada con hielo o también con un baño de agua helada. Ofrecer agua fresca, trasladar a la persona a un lugar ventilado, no administrar medicamentos antifebriles, algo muy común en las personas y por último no friccionar la piel con alcohol. Estos son algunos de los consejos que la Organización Mundial de la Salud da ante los golpes de calor. Por ejemplo, muchos han sufrido, nos han dicho desde el Hospital Municipal y también desde el Hospital Pena, los hospitales públicos de la ciudad, en estas últimas horas por la intensa temperatura que hizo en la ciudad y seguramente en los próximos días se esperan más. A propósito, hablando con el meteorólogo Carlos Sotelo, se espera para la próxima semana temperaturas que van a superar los 42 grados. Así que todo esto que le acabamos de mencionar, téngalo muy en cuenta porque puede sufrir golpe de calor y se puede llegar a consecuencias aún mayores. Para conocer aún más detalles, hablamos con un profesional que nos explica un poco más sobre este tema. El golpe de calor es una patología que es una emergencia, que en verdad que cuando se define como golpe de calor propiamente dicho, es una patología que a la gente la tiene que hacer acudir a la guardia. Sobre todo en estos momentos de calor hay factores o poblaciones de riesgo en las cuales son mucho más predisponentes a que sufran un golpe de calor, sobre todo ancianos, niños menores de 5 años, gente que consume diuréticos o beta bloqueantes que son, digamos, medicamentos que utilizan en la hipertensión, obviamente cursando infecciones tipo diarrea, anemonía, infecciones que causen fiebre. La verdad es que hoy en día es una situación que sufrimos bastante en las guardias, el tema del golpe de calor y, digamos, tiene que estar relacionado a estos factores predisponentes. Si bien puede ser una persona que no los tenga, es mucho más frecuente en este tipo de pacientes. ¿Qué fue lo que dice la gente cuando llega con un golpe de calor? ¿Qué fue lo que lo llevó a eso? Habitualmente vienen gente con mucha exposición a calor, sin haber consumido nada de hidratación, sobre todo lo que tenga que ver con agua sola o con agua en forma de jugos o de algún otro tipo de hidratación, tipo gaseosas, etcétera, y se sienten, digamos, con una sensación de mucho calentamiento corporal, eso se llama hipertermia porque no llega a ser fiebre, sino que es un calentamiento que se genera en todo el cuerpo, la piel roja, seca, casi ni transpiran, pueden sentir algo de palpitaciones, inclusive sentirse muy débil. ¿La gente no toma conciencia de los horarios en los que debería, si es que se puede estar al sol o por lo menos no en la exposición solar? Hay de todo, tenés sobre todo por ahí más que nada en la gente joven que tiene una exposición de casi todo el día al sol y de ejercicio extenuante que predispone al desarrollo de golpe de calor, pero no, dentro de todo la gente tiene bastante conciencia de los horarios en los que sabe que no tiene que exponerse. ¿Y el que no lo puede evitar porque trabaja a la tarde, hace 40 grados de calor y no puede evitarlo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, lo que se recomienda en esos casos es siempre asegurar una buena hidratación, sobre todo si las bebidas son frías, bien, bien frías, para que, digamos, mantenga la posibilidad de que no se genere el golpe de calor, estar a la sombra y si empiezan a haber algunos síntomas tipo debilidad o agotamiento, inclusive calambres, dolor abdominal, etcétera, pero los más peligrosos son los que la persona ya siente un poco de sueño, ya se siente más de caída, las primeras medidas son salir de esa exposición al sol, ir a la sombra y bueno, obviamente si se puede tomar la temperatura porque ahí las temperaturas son uno de los criterios en los cuales se tiene que hacer acudir a la guardia.